MÚSICA Una tobera es un elemento cuya finalidad es expandir un fluido, incrementando su velocidad. Cuando el fluido es incompresible, como es el caso del agua, esto se consigue sencillamente con un conducto en el que progresivamente se reduce la sección de paso. En el caso en el que el fluido es compresible, como por ejemplo el aire, si la velocidad que se quiere imprimir en él es superior a la velocidad del sonido, es necesario utilizar una tobera convergente-divergente, en la que la sección en un primer tramo se reduce para irse aumentando después. El funcionamiento de una tobera convergente-divergente es complejo, dado que pueden aparecer ondas de choque en la zona divergente. Este peculiar fenómeno de difícil comprensión es el que va a tratar de mostrarse aquí. He aquí la tobera convergente-divergente que va a permitir llevar a cabo nuestro objetivo. Si bien es habitual que este tipo de toberas sea de sección circular, esta ha sido construida de sección rectangular y de material transparente para posibilitar la visualización del flujo en su interior. Este hecho conlleva que el flujo no sea rigurosamente unidimensional, que es la hipótesis generalmente utilizada para este tipo de estudios, y es muy probable que aparezcan fenómenos adicionales, asociados a la tridimensionalidad del flujo, que no existan en las toberas de sección circular. Como puede observarse, la zona convergente de la tobera, situada a la izquierda de la imagen, es de reducida longitud, mientras que la divergente posee un incremento de sección mucho más paulatina con el fin de evitar los desprendimientos del flujo. La instalación que se ha utilizado para la realización del ensayo está compuesta por un depósito de remanso, una canalización equipada con un anemómetro de hilo caliente, para poder determinar el gasto másico de aire que circula a través de ella, y un compresor. Para reducir el nivel de ruido en la sala, de manera que pueda escucharse mejor el ruido generado por el flujo a través de la tobera, el compresor se ha instalado fuera, en una habitación insonorizada anexa. Para ensayar la tobera, se debe inducir un flujo a través de ella. Esto se va a conseguir creando una diferencia de presiones entre la entrada y la salida de la misma. Cuanto mayor sea esa diferencia de presiones, mayor será la velocidad inducida. En este caso concreto, la sección de entrada va a estar conectada a la atmósfera, y la sección de salida a un depósito en el que se va a crear una depresión controlada por la aspiración de un compresor. Variando el régimen de giro del compresor, se pueden conseguir diversos niveles de depresión, y por tanto, distintas velocidades de circulación del flujo a través de la tobera. Vamos a proceder al ensayo de la tobera. La parte divergente de esta ha sido conectada al depósito de remanso, donde se controla la depresión existente regulando el régimen de giro del compresor. Ponemos en marcha el compresor. A medida que se incrementa el régimen del compresor, va creciendo la diferencia de presiones entre la entrada y la salida de la tobera, la cual es monitorizada en un manómetro diferencial de columna de mercurio. El gasto másico, registrado por el anemómetro instalado en la canalización ubicada entre el depósito de remanso y el compresor, va incrementándose a medida que aumenta esa diferencia de presiones. En este momento, las velocidades inducidas en el interior de la tobera son subsónicas, y podemos ir notando como el ruido de flujo aumenta a medida que esta velocidad incrementa y se va aproximando a la sónica. Nos estamos aproximando a la velocidad sónica, y vamos a prestar atención a qué es lo que ocurre cuando empieza a existir condiciones supersónicas en el divergente. Ahora, como se ha podido observar, el ruido de flujo ha desaparecido de manera brusca. Este ruido es generado por las turbulencias que se generan en el divergente y en la descarga de la tobera al depósito de remanso. Cuanto mayor es la velocidad del flujo, mayor es el ruido que se genera. Pero en cuanto se establece una velocidad supersónica en el primer tramo del divergente, el ruido, que viaja a la velocidad del sonido, ya no puede salir desde el interior de la tobera hacia el exterior, y esto es lo que explica esa atenuación brusca que experimenta. Otro efecto que se observa en el funcionamiento de la tobera, una vez que ha entrado en régimen supersónico en una parte del divergente y que se han establecido las condiciones críticas en la garganta, es que el gasto másico que circula a través de ella se estabiliza en un valor límite, valor que no es superado por más que se aumente la diferencia de presiones entre la entrada y la salida. Este gasto másico es el que se conoce como gasto crítico. Si ahora reducimos paulatinamente el régimen del compresor, poco a poco la velocidad del flujo se va reduciendo y volveremos de nuevo a condiciones subsónicas en toda la tobera. Como se ha podido observar, por el ruido que ha vuelto a aparecer, hemos detectado la transición de flujo supersónico a subsónico. En este primer ensayo realizado, durante el funcionamiento supersónico fuera de las condiciones de diseño de la tobera, las cuales vienen definidas por su geometría, aparece una onda de choque en el divergente que permite conjugar dentro del mismo la existencia de un tramo supersónico y otro subsónico, de manera que el flujo pueda adecuarse a la presión que impone la instalación en el depósito de remanso. Vamos ahora a tratar de visualizar esa onda de choque, que no deja de constituir un ente misterioso que aparece en el contexto del flujo compresible supersónico. La onda de choque marca el límite entre dos zonas en las que hay una discontinuidad de velocidad y presión, y por tanto también de densidad. El índice de refracción en un gas es función de su densidad. Así, en la onda de choque hay una discontinuidad de índice de refracción que puede ponerse de manifiesto si hacemos pasar luz a través de ella. Veamos un ejemplo. Si hacemos salir gas de un mechero, éste tiene una densidad distinta de la del aire que le rodea. Si bien el gas es imperceptible a simple vista, en la imagen proyectada sobre una pantalla se puede ver claramente el chorro de gas. Y si encendemos el mechero, la llama y el aire calentado por ésta también pueden ser observados sobre la pantalla. Esta sencilla técnica de visualización se conoce con el nombre de hombroscopía. Si bien la luz utilizada es de color rojo, la calidad de la imagen proyectada, y por tanto la resolución de esta técnica, es mayor si se presenta la imagen en blanco y negro. Definitivamente es ésta la configuración más conveniente para detectar mejor los cambios de densidad. Vamos a proceder a utilizar esta técnica para tratar de ver la onda de choque en el divergente de la tobera cuando se llegue a las condiciones supersónicas. Ponemos en marcha el compresor y hacemos aumentar progresivamente la velocidad del flujo. Prestando atención al ruido emitido por el flujo es como detectaremos el inicio de las condiciones supersónicas en el divergente. Ahora, vemos que prácticamente en la garganta de la tobera aparece una discontinuidad en la imagen que va desplazándose hacia la izquierda a medida que aumenta la diferencia de presiones entre entrada y salida de la tobera. Esa es la onda de choque. A medida que la onda se desplaza hacia la izquierda llega un momento en el que ésta parece desaparecer. Y ello es debido a la inestabilidad del flujo causada por el elevado nivel de turbulente. Hay que tener en cuenta también que en estas condiciones la velocidad justo antes de la onda de choque es cercana a los 2000 km por hora. Como observación adicional entre la garganta y la onda de choque pueden verse unas líneas que forman unos rombos. Las cuales corresponden a ondas de choque oblicuas secundarias originadas por la forma de la entrada de la tobera que van rebotando en las paredes internas a lo largo del conducto. Este fenómeno constituye una peculiaridad originada por la característica no unidimensional del flujo a la que se ha hecho mención anteriormente. fenómenos similares a éste tienen lugar en los difusores utilizados en aviones supersónicos. Si ahora reducimos paulatinamente la diferencia de presiones entre entrada y salida de la tobera la onda de choque vuelve a aparecer y va acercándose progresivamente a la garganta para desaparecer en cuanto se vuelven a establecer las condiciones subsónicas lo cual coincide con la aparición de nuevo del ruido de flujo. En resumen, hemos podido observar los principales aspectos que tienen lugar en una tobera convergente-divergente cuando se alcanzan condiciones supersónicas en su zona divergente. El ruido emitido se atenúa debido a que no puede salir hacia el exterior. El gasto másico que circula a través de ella se estabiliza en el gasto crítico y aparece una onda de choque en el divergente que se gesta en las proximidades de la garganta y se desplaza hacia la salida a medida que aumenta la diferencia de presiones entre la entrada y la salida de la tobera. ¡Suscríbete al canal!